Este canto que me sale, que demasiado me alegra Es para una gran señora, que de nobleza está llena La que parió y le dio teta a toda su muchachera Mujer de tantas virtudes, tenía que ser Filomena Tenía que ser Filomena, ella es una fundadora Y todavía se conserva, con aquellas mismas ganas De lucharse cuando nueva, su fuerza ya no es igual Pero todavía le queda, que mi Dios me la ilumine Y los santos la protejan Y los santos la protejan, nada más y nada menos Esa señora es mi abuela, la que se crió en Tablantico Y la masa bolivera, la que bailando joroco Es muy buena entre la buena, la que le gusta el café Pero endulzado con panela, la que todavía en su baño Usa jabón de la sierra, le dicen la comadrona Porque fue buena partera, como fue mujer de campo Conoció la reciabrega, bastante sitio en su cara El rigor de la candela, cuando soplaba el fogón Pa' que al diera el palo en leña, se la voy a describir Que la conozcan al verla, pequeñita de tamaño Color de su piel morena, regañona y muy ladina Si le jurungan la lengua, con los ojos peladitos Y caminando es serena, la ven en su mecedora Peinando su cabellera, con una peineta roja Que tiene desde pequeña, temprano se hace su moño Y por la tarde clineja, encima de su peinado Usa un turbante de seda Así es mi abuela preciosa, Dios te guarde filomena Y por la tarde clineja, se la voy a describir ¡Suscríbete al canal! Sigo rindiendo tributos que merece filomena Ella misma me pidió que una letra le escribiera Y quería escuchar su nombre sonando por donde quiera Y llegar a ser famosa no solamente en su tierra No solamente en su tierra, mi abuelita tiene nietos Que contarlos a sojera, más un montón de bisnietos Que la hicieron bisabuela, pero una nueva noticia En familia se celebra, que ya está tarabuelita Doña María Filomena Doña María Filomena De esta viejita tan dura, orgulloso estamos de ella De toda nuestra familia, es la verdadera reina Se mantiene siempre activa, echando chistes y sueñas Diciendo que todavía, no ha pasado a la reserva En horas del mediodía, se pone a ver su novela Con su postre preferido, una tacita de avena Que lleva clavitos dulces y conchitas de canela Siempre le pido al señor, que sanita la mantenga La verdad es que Doña Filo, es raro cuando se enferma No sufre de la tensión, ni le ha pegado ceguera Los dolores de cabeza, pocos se meten con ella De las personas mayores, es diferente mi abuela Porque ella no manca el agua, ni tiene floja la muela Mi abuelita tiene un cuento, que ella siempre lo recuerda Y fue en una fiesta de arpa, en aquella noche buena Cuando era muchacha joven, de 21 a primavera Su mamá María Prudencia, le metió una buena pela Porque la encontró besándose, con José Antonio Cabrera Con José Antonio Cabrera, no seguiré comentando Esa cosa de la abuela Esa cosa de la abuela Por lo poquito que he dicho, me gané un templón de orejas Pero mi abuelita sabe, que tu nieto la venera Que viva mi paz hermosa, y Doña María Filomena ¡Gracias! Gracias por ver el video